Hay 17.000 catamarquenias, digo, porque la mayoría son madres que tienen la tarjeta alimentar. Que la iniciamos hace un año con el gobernador. Una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes para comprar alimento. Mañana se vuelve a cargar porque es el tercer viernes de febrero, 19 de febrero. Y se va a cargar con un aumento del 50%. La tarjeta que era de 6.000, de 4.000 pesos para la madre que tenía un chico menor de 6 años, pasa a ser de 6.000. La tarjeta que era de 6.000 pesos para la mamá que tenía más de un chico menor de 6 años, pasa a ser de 9.000 y ya queda. O sea, es un aumento no excepcional, sino un aumento del 50% que es el nuevo monto de la tarjeta. Hay dos cuestiones fundamentales que planteamos y lo conversaba recién con el gobernador. Uno es sostener el poder de compra. Es evidente que están aumentando los alimentos. El costo de los alimentos es el problema más grave que tenemos hoy en el país. Queremos sostener el poder de compra. Y el segundo punto es fortalecer la buena nutrición. Y quiero pedirle a los intendentes, a las intendentas, a quienes están acá, a los medios de comunicación, que nos ayuden a insistir con el consumo de leche, carnes, frutas y verduras. Se trata de comer y de comer bien en la Argentina y de mejorar la calidad nutricional. Con lo cual hay un aumento del monto de la tarjeta alimentaria. Para dar idea del volumen, mañana cuando se carga la tarjeta alimentaria en la provincia de Catamarca, son 128 millones de pesos. Y todos los meses es lo mismo. 128 millones de pesos de madres que van a comprar con la tarjeta en el comercio más cercano, en la feria, en el supermercado. Les pedimos a todos que nos ayuden con los precios. Y a todos a insistir, a orientar la compra. Cada familia compra los alimentos que quiere. Pero a orientar en el tema de leche, carnes, frutas y verduras. Porque la tarjeta es una política de niñez. Es para apuntar a las madres que tienen chicos menores de 6 años. Ese es el primer punto que quisiera plantear. Y ahí les pedimos ayudos a todos. En la Argentina, no solo todos tienen que comer. Todos tienen que comer bien. Y tenemos que mejorar la calidad nutricional. Un chico que come bien tiene chance. Le va bien en la escuela, abre cabeza. Un chico o una chica que no come bien la tiene complicada. Entonces ahí va el primer punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!